...partidero, con el centro Andrade en la delantera, acórdita hacia el campanario, por fuera Puerto Seguro Puerto Seguro pasó al primer lugar, segundo queda el campanario a tres cuerpos, tercero por fuera Subicó, Café de la Pé, Cuarta Andrade y Ape, Cuenzo, quinto High Boyega, puesto High Profile Séptimo Mr. Charlie, octavo Gran Sureño, noveno Little Prince, en el décimo Piano Bar, un décimo Piero La Francesca Último Girondo a dos cuerpos, Puerto Seguro aumentó su ventaja a seis cuerpos En el segundo Café de la Pé, de Sor Andrade a cabeza En el cuarto lugar, por los palos, el campanario de dos cuerpos, en la última curva, quinto High Boyega, sexto a pescueso Café de la Pé, último Inter Charlie a tres, octavo Gran Sureño, noveno Little Prince El último Piero La Francesca, último por fuera, cabeza Girondo Al entrar a tierra derecha, Puerto Seguro, cinco cuerpos, segundo Andrade Puerto Seguro aumentó su ventaja a seis cuerpos, segundo Andrade, tercero Café de la Pé En el cuarto High Boyega, quinto el campanario, doscientos metros finales Puerto Seguro sigue aumentando su ventaja a ocho cuerpos El campanario pasó al segundo lugar, tercero Andrade Cuarto fuera Piano Bar, Puerto Seguro mantiene el primer lugar muy fácil, con ocho cuerpos Segundo el campanario, tercero Andrade por la paro, cuarto Piano Bar Quinto Little Prince, en el décimo Puerto Seguro, segundo el campanario, tercero Andrade Cuarto Piano Bar, quinto el sexto, Gran Sureño, séptimo High Boyega, octavo Café de la Pé De la Pé, de la Gerondo, tres último Mr. Charlie, High Profile y Piero de la Francesca en el décimo lugar